El Maestro El Maestro El Maestro Definitivamente este Mesías Era el personaje más Esperado por la humanidad en aquel Tiempo, este Mesías Iba a venir para cambiar las cosas, para cambiar Las condiciones sociales, religiosas Económicas, según ellos Aunque en algún aspecto Estaban un poco equivocados O enfocados en que este Mesías Sería realmente un rey Que iba a tomar el lugar del gobernador Que iba a tomar el trono Para darle a la nación de Dios Puestos privilegiados, pero no era Así, este Cristo venía como Cordero para entregar su vida en rescate Por nosotros, pero este Cordero Era aquel Cordero que podía derramar Su sangre para rescatar A cualquier persona que se acerque Confiadamente por fe al Todopoderoso Pero por qué no le compartes esto A otras personas No te lo quedes para ti Compártelo con tus amigos Compártelo con tu familia Compártelo en tus redes sociales Porque todos deben saber Que en Cristo Jesús Hay salvación ¡Gracias!